Es el viento que te habla, que acaricia tu corazón Es el viento que te pesa, es el viento que soy yo Si no estoy junto a ti pero crees sentir que acarician tus manos Si no estoy junto a ti pero crees sentir que alguien besa tus labios Si tú escuchas mi voz, mis palabras de amor y no estoy a tu lado No te asustes mi amor, te lo voy a explicar, no te asustes mi amor Es el viento que te habla, que acaricia tu corazón Es el viento que te pesa, es el viento que soy yo Si no estoy junto a ti pero crees sentir el calor de unos brazos Si no estoy junto a ti pero crees sentir lo que sientes amando Y si tú alguna vez te despiertas y ves que alguien vela a tu lado No te asustes mi amor, te lo voy a explicar, no te asustes mi amor Es el viento que te habla, que acaricia tu corazón Es el viento que te pesa, es el viento que soy yo Es el viento que te pesa, es el viento que soy yo Hay una casa sola sin luz donde yo logre ocultarme Y así poder mi tristeza llorar en un aire cruel e infame Algunas horas allí pensando pero nada conseguí De pronto en la cama estaba yo Y llorando al fin me dormí Y entre mis sueños yo me vi De pie en la nueva calle Buscando la puerta del amor Y yo ya no sufrí Al ver que esa puerta se abrió Hoy siento dentro de mí El amor Contento y sin dudas desperté Recordando aquella calle De un pueblo llamado libertad Donde yo llegué Donde yo llegué a encontrarme Salté de la cama Bajé al bar Tú te hallabas junto a mí Perdónate dije Sonreí Me miraste Fui feliz Y entre mis sueños Y entre mis sueños yo me vi Y entre mis sueños yo me vi De pie en la nueva calle Buscando la puerta del amor Y yo ya no sufrí Al ver que esa puerta se abre Hoy siento dentro de mí Hoy siento dentro de mí El amor Y logré besarte Y logré besarte Mis sueños son ya realidad Amor Junto a la puerta del amor Te hallé Y logré besarte Te siento dentro de mí Junto a la puerta del amor Te hallé Y logré besarte Mis sueños son ya realidad Mi sueños son ya realidad Mi sueños son ya realidad Soñé que volví a amanecer Soñé con otoños y alejanos Mi luz se ha apagado Mi noche ha llegado Busqué tu mirada Y no nadie La lluvia ha dejado de caer Sentado en la playa del olvido Me formé con la arena Tu imagen serena Tu pelo con algas dibujé Y busqué Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Y mis brazos vacíos he cerrado Acerrándose a la nada Intentando Intentando detener mi juventud Al fin Al fin Te llamo Te llamo Te llamo y no escuchas Y a mi voz Y busqué entre tus cartas amarillas Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Y la flor que entre dos hojas se durmió Y una flor que entre dos hojas se durmió Mi canción desesperada te dará la explicación Te quiero vida mía, te quiero noche y día Lo he querido nunca así Te quiero con ternura, con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor Ese clave es de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño, te pide con cariño Ven a mí, abrázame Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin voy, te querré Te quiero con ternura, con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor Ese clave es de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño, te pide con cariño Ven a mí, abrázame Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero La 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 Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán serás como una luz que alumbre mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más Portarán mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás Buscaré un hogar para ti, donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí Con mis manos y con tu amor lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbre mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás Forjarán mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda Pero distinta a las demás La veo todas las noches Por la playa pasear Y no sé de dónde viene Y no sé a dónde va Hace tiempo que sueño con ella Y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella Y solo sé que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Yo quiero hablarle de mi amor Pero ella da la espalda y se va Parece que me va a llamar Y luego huyo sin hablar Hace tiempo que sueño con ella Y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella Y solo sé que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Hace tiempo que no he vuelto a verla Y ya no sé qué será de Noelia Por la noche la busco en la plaga Y en el silencio yo grito ¡Noelia! ¡Noelia! ¡No sé qué será ni si vendrá! ¡Más yo la espero! ¡Noelia! 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 Noelia! ¡Noelia! 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 Mi tierra tiene naranjos y tres mares que la besan mi tierra mi tierra tiene una flor como cualquier tierra tiene la flor de la libertad que no se pudre ni muere mi tierra mi tierra mi tierra mi tierra mi tierra dime de qué tierra vengo dímelo tú buen amigo tierra de la que no tengo más que el polvo del camino dime de qué tierra vengo dime de qué tierra vengo yo si quieres te lo digo yo si quieres te lo digo yo si quieres te lo digo dímelo tú buen amigo si sientes lo que yo siento ven y cántala conmigo ven y cántala conmigo mi gran amor ha sido tú aurora cielo y paraíso de juventud mi gran amor ha sido tú aurora cielo y paraíso de juventud mi gran amor si no es por ti mi vida vacía sin luz estaría mi gran amor quisiera ser mendigo rey centinela de tu querer poder soñar sin despertar sin despertar que soy tu alegría de noche y de día y siempre tu vida mía mi gran amor te conocí pues siglos antes de encontrarnos te presentí mi gran amor te conocí pues siglos antes de encontrarnos te presentí mi gran amor por tu pasión por tu pasión sin darme yo cuenta se ha vuelto canción sin darme yo cuenta se ha vuelto canción mi gran amor 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 ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y puede al fin volar.